Música Música Que mala suerte es la mía de haber tropezado contigo La gustito que yo vivía, tu cariño mi castigo Música Me voy de estos terrenos que yo he renunciado Y tu primita mía, patojita la mía Música Renuncio pa' toda la vida Solo por no cruzar tu nombre Que yo me voy a dar amor en mi vida Música Música Ay luna que brilla en los mares, en los mares oscuros Ay luna tú no estás cansada de ir al mismo mundo Música Ay luna quédate conmigo yo no te vaya Música Música Ay camino, ay camino Música 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 Música